Hola como estáis todos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos nuevamente con arena y en esta ocasión vamos a ver a Gordon Freezer y lo vamos a obtener antes de obtenerlo vamos a verlo aquí vemos los support o partner que pueden tener que son células, Goku Super Saiyan 3, Mr. Buu y Mr. Buu en su forma pequeñita aquí vemos sus escalísticas, su ataque, su vida, su ataque mágico, su velocidad de movimiento, su velocidad de ataque la energía que puede obtener y el dodge o lo que es lo mismo, la capacidad de esquivar ataques de los rivales y vamos a ver sus 5 skills, la primera es la super bola de energía de la muerte que crea una bola que es capaz de hacer un 240% de daño mágico a los enemigos e incrementar la velocidad un 20% durante 6 segundos la segunda es el flash dorado donde se coge un enemigo y le hace un 135% de daño psíquico a los enemigos que coja en ese rango en el rango de alcance del ataque, después está el super green que hace un 180% de daño mágico o psíquico al enemigo y va a reducir la armadura del objetivo un 60% durante un periodo corto de tiempo la siguiente es 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 una un garp que es un digamos como un una bola de energía vale que va a hacer un 150% de daño a los enemigos que encuentren en el rango de ataque en el rango que abarque este ataque y la ultima es el aura invisible que lo que va a hacer es que cuando la vida sea inferior al 20% el cold air freezer va a ser digamos invencible, el kill va a ser intocable durante 4 segundos son skills bastante buenas, tienen una actitud de 32 que es bastante buena lo que hay que tener en cuenta son los partners, los support que ya sabéis que pueden estar tanto en nuestro equipo como en la pestaña de partner o support ya que lo tenemos para convocarlo, lo obtenemos, un personaje de 7 estrellas, el primero que obtengo y ahora vamos a seguir con el modo aventura en fase normal, vamos a continuar donde lo dejamos que era el héroe sonroán vamos a empezar con la primera fase, Gordon freezer lo iré mejorando poco a poco pero nada más que tendría por ejemplo en este caso pues de partner a célula que de hecho lo tenemos aquí en el equipo con lo cual aunque sea un personaje de 7 estrellas, esto hay que tenerlo en cuenta para seguir manteniendo el equipo equilibrado muchas veces un personaje de 7 estrellas es bastante bueno, no hay que negarlo pero hay que por lo menos conseguir el más 20 que va a ser ya un poco más complicado que por supuesto con los personajes de 6 estrellas que son los que estoy usando ahora y también conseguir pues sus partner, por lo menos yo lo voy a tener por algo un poco difícil no tengo ni a Goku Super Saiyan 3, no tengo a ninguno de los pulls con lo cual no ganaría los ejercicios de HP y de ataque que le daría el partner en este caso entonces se puede ir mejorando y se puede ir mirando y ver el poder que nos va a dar y que va a aportar al equipo pero si es inferior a algunos de los personajes que tengamos sobre todo de daño mágico y a distancia como son digamos C18 igual, si es inferior a esto todo, incluso también inferior a Cell pues no convendría meterlo por lo menos de momento en el equipo ya estamos con otra fase, de momento como veis pues no hace falta ni usar las skills del equipo está bastante bien equilibrado, también es el modo normal, continuamos con el S5 el modo victoria pues nos había dejado un poco de lado últimamente nos estaba concentrando pues en sacar runas y ir mejorando los personajes a través de las runas ahí va a caer el ultimo enemigo, como veis pues no es necesario que acide las skills y vamos a continuar con el siguiente, así también todo calzamos, acá pone que a otra nación diaria los 200 puntos de energía que tenía pues son los 120 que se y te recargan valen más 100 que se obtiene gratuitamente, creo que son 2 o 3 veces al día que podemos obtener energía gratuita y nos bajan 100 cada una de esas veces ahí va a caer el siguiente este es el equipo que debo últimamente que está compuesto por Satan, por Trunks, por Célula, por Antis de intercambio pues yo tengo a C18, muchos preguntar si de dónde saqué a C18 C18 fue una tirada de suerte en las tiradas gratis de la convocación en la bola de dragón simplemente fue suerte, tiré y me salió ella, no es que hiciera absolutamente nada en especial para obtenerla vamos a la siguiente fase ahí vamos a empezar, como veis, Célula aunque es de daño mágico pues también ataca cuerpo a cuerpo con lo cual llegó 3 atacantes de cuerpo a cuerpo, ya os expliqué en el vídeo anterior creo que fue exactamente que como configurar mediante una entre comillas como digamos hacer a Satan en determinado atacante nato, hacerlo resistente, hacerlo con aguante, hacerlo un tanque gracias a su habilidad de sacar a ese Mr. Buu que puede pegar y gracias a su otra skill pasiva que le permite ir recuperando vida pues consideré que era ideal pues transformar a Satan en tanque ya estamos en la última fase como estáis viendo creo de esta nueva historia donde aparece Gohan en la ducho y se va a conocer como el Real Saiyaman ahí aparece el Malo que simplemente es un hombre normal con pintora, ahora si estoy utilizando las skills de mis personajes pero como veis pues no lanzo la habilidad de C18 porque no es necesario, ahí está, hemos pasado recogiendo, recogiendo los premios como siempre y vamos al siguiente donde parece ser que es el entrenamiento especial de Videl vale, para situarnos en la historia de lo que es la serie de cuando Gohan enseña tanto a Videl como a su hermano pequeña Gohan a volar y empieza la fase, no creo que tengan muchos problemas voy a sacar la célula hacia atrás y así pues tenemos digamos los personajes por dos lados atacando y va a resultar un poco más fácil esta fase vamos a la siguiente como veis el mismo modo normal no es demasiado difícil si nos paramos digamos un poco, solo un poco ahí, de hecho ahí tenemos a Videl es una de las que nos está pegando lanzamos la habilidad para sacar a ese bug para que distraiga ya que la tenemos cargada y ahí está, conseguimos ganar sin demasiados problemas y vamos obteniendo pues recompensas que siempre van a venir bastante bien ya sabéis, bueno, con ser el primero de C7 estrellas es el mejor que los de C7 estrellas por supuesto pero también hay que tener en cuenta la promoción ¿vale? por supuesto yo no lo usaría yo en mi caso personal no lo usaría hasta que no tuviera el más 20 y tuviera desbloqueada por lo menos las 5 skills básicas y luego también habría que tener en cuenta que hay otros aranes ¿vale? podemos tener para él para obtener más beneficios tanto de vida como de ataque que eso también es importante y va influyendo son esos pequeños detalles que incluyen después pues si jugamos pues por clasificaciones para obtener mejores recompensas y también pues para hacer más o menos daños a los World Boss ¿vale? a lo que sería el World Mundial que ya sabéis que podemos hacerlo una vez al día y van cambiándose, van rotando pues puede aparecer teaser, puede aparecer fail, puede aparecer piccolo ¿vale? van rotando ahí está, otra fase más o menos sin demasiados problemas y no tardando mucho ya sabéis que tenemos un minuto ya tengo puesto el portal para que los personas para que los personas vaya a amar aquí también no estoy pensando en lo que estoy pasando lo que estoy pasando hace que la había dejado un poco y vamos a atacar un poco atrasado vamos a... no, no va a ser parte dan si quedando la primera línea sin demasiada dificultades y gritando a drum pues y tocan un poco a... a los personajes vamos a la siguiente ya vamos por el 17 quedará el 8, 9 y 10 que sería el último donde nos aparecerá digamos el Fettel Boss vamos a poner a Satan hacia atrás para ver... ahí está traemos y traemos a la mayor parte y le están pegando pues a Satan que como os digo tiene la función de tanquear mientras nuestros demás personajes pues van acabando con el enemigo siguiente el 8 ahí vamos vamos con el 8 la... son... lo que es el juego en si lo que es el modo de entrar pues... no es difícil realmente lo verdadero de este juego pues es... ir obteniendo personajes ir mejorándolos ir compitiendo los diferentes modos que hay en multijugador incluidos los del... digamos el gremio vale... que es... pertenecer a... a un gremio con más gente vale... ir mejorando ese gremio y hacer pues... las patatas del gremio que se pueden convocar todos los días por parte de... el líder o los... y los co-líderes donde nos mediremos pues... a... a otro gremio y... iremos avanzando y... subiendo pues... en el... ese ranking de los gremios nos va a dar tiempo nos va a dar para una aventura más después de acabar con... este... boss que parece ser... vamos a poner a Satan hacia atrás parece que esta vez no nos han discutido a ningún personaje pero... atacamos por dos frentes y eso viene a ser bastante útil ahora si vamos a utilizar las skills aquí parece ser que el jefe o el boss es Fidel la hija de Satan pero... ya poco va a durar ahí está ha caído hemos atacado en dos lados entonces la máquina tiene que ir defendiéndose de... ambos lados ahí recogen el muerto recompensas todas y... aquí continuamos esto sería digamos antes cuando va a aparecer Mr. Gu en su forma en la tienda el que sea otro amigo de Satan aparecen los espirras de Babi y... le roban la energía a Son Gohan y empieza todo lo que sería esa gran saga de Gui aquí como ha visto los enemigos han durado un poco más son un poco ya más resistentes pero... tampoco tenemos problemas para acabar con ellos vamos a... al siguiente parece dos quedarían ocho más volvemos a poner de hecho ahí aparecen los personajes los esbirros que Babi envía al torneo para robar energía de los luchadores que se convocan en ese torneo continuamos a ver ahora la siguiente ahí vamos ahí tenemos dos Satan tiene el enemigo parece que los Satan se han... ido a por celular y a por drum mejor y... ahí damos cuenta entre... haciendo un sándwich pues damos cuenta de los enemigos y nos pasamos esa fase y vamos a... la siguiente el siguiente combate es para tener contras dama ya sabéis que tenía la habilidad de escupir y convertir en piedra todo lo que su salida tocaba tocaba casi convirtió a Xiongwang en piedra si no se le agita rápidamente el guante y... digamos origen a que Abra se le apunta de que el corazón de Vegetta no era muy puro ya sabéis Vegetta se dejó medio controlar por Babidi para obtener más poder para así intentar subir a Goku ahí vamos ponemos a Satan hacia atrás a ver si consigue pues parece que no se dicen pero están cayendo y no se han girado ninguno hacia Satan perfecto vamos a ver el siguiente ya van quedando menos por lo menos el juego ha respetado bastante la historia el sistema de juego no es difícil tú puedes controlar donde mover los personajes en cada momento sobre todo si no tienes un modo alto y si no quieres que vaya tan rápido pues lo pones a velocidad normal y lo que sea un vídeo lo puedes tener a velocidad aún más rápida y pasarse esto por un vídeo ya os digo el verdadero interés de este juego son entrar digamos de esta manera en un gremio jugar los diferentes modos de juego cooperativos o PvP que hay en el juego y ir subiendo las diferentes clasificaciones y ir luchando junto a tu gremio para ir avanzando también en la clasificación de gremios y ir obteniendo de esta manera los diferentes negocios y más gremios que te van a llegar a mejorar más rápido y que se te haga menos largo o menos tedioso y ir farmeando que es lo que tienen todo este tipo de juegos en común y obteniendo las cosas para ir mejorando pues a nuestro equipo a nuestros personajes aparte de obtener los mejores personajes que vayamos pidiendo ya os voy a pegar dos más y dejaríamos por hoy vamos a cambiar vamos a poner a C18 veis que ahí C18 pues se queda atrás junto con Sangwon y van haciendo bastante daño mientras se enfocan tanto en interlales al equipo de review y en interlales que van recuperando su vida el equipo que tengo y el equipo utilizo a satán para que se lleve los máximos golpes posibles y luego voy alternando en pegar con los otros cuatro personajes voy alternando entre células entre C18 para que vayan golpeando enemigos y además esta habilidad de satán de sacar ese pequeño bug para que distrae es bastante buena también la tiene más bien vegeta que entre siete estrellas también convoca a un bug que distrae a los enemigos y también le pueda recoger todas las recompensas por supuesto la arena y el siguiente me va a ser los preliminares del torneo vamos a dejar aquí el vídeo de hoy nos puse a golden tracer golden tracer ya estoy lo que se me ha olvidado vamos a buscarlo en héroes vamos a buscar a golden tracer aquí lo tenemos ya me ha olvidado decir golden tracer vale es atacante es físico vale con lo cual lo sigo sería ponerle lo máximo posible de la ruta de ataque y la más fuerte que podamos ir mejorándosela ya que es bastante peorosa en ataque y por ejemplo puedo sustituirlo perfectamente por prun o por él cualquier de los dos yo seguiría dejando a satan ya que las habilidades de satan de recuperar vida como la de sacar a ese bu para que distraiga ya una vez que tengáis a margen vegeta podéis sustituir a satan por margen vegeta que prácticamente van a cumplir la misma función tanquear sacar ese bu y entorpecer a los personajes del rival acordaros también de que por lo menos que estén en más 20 para tener desbloqueadas todas las skills para que sean más efectivos y por supuesto contra más partners o más personas integremos en el equipo que den beneficio en el partner pues mucho mejor porque más poderosos van a llegar a ser bien pues esto es todo por el video de hoy solo voy a recordar lo de la liga que dejéis en los comentarios si queréis una liga para español y latino que colaboremos todos juntos por supuesto ser activos y ahora si dejamos aquí el video de hoy y nos vemos en el próximo video